bienvenidos al canal del conspiraloco hoy es domingo 22 de octubre de 2023 son las 7 y 20 de la tarde ya terminaron las elecciones ya cerraron los comicios elecciones presidenciales la primera vuelta yo hice unas predicciones vamos a ver qué pasa después haré un vídeo para comentar las predicciones vamos a ver qué pasa y acá te voy a leer una noticia de un tema que nadie le está prestando atención pero que quizás el lunes es el mañana que traiga inconvenientes esperemos que no que no pase nada te leo la noticia que es del portal realpolitik.com.ar y te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo bancos privados desconocieron la conciliación obligatoria y dejaron a sus clientes sin dinero pese a la conciliación obligatoria decretada por el ministerio de trabajo y el posterior acuerdo paritario bancos privados dejaron sin dinero a incontable cantidad de clientes durante los últimos días la asociación bancaria había resuelto una medida de fuerza que incluía un paro para este viernes 20 de octubre de 2023 en los bancos santander galicia y superville a horas de las elecciones generales y en el marco de incertidumbre que reinó toda la semana horas después el gremio aceptaría la conciliación la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de trabajo de la nación llegando a un acuerdo paritario el jueves 19 de octubre con una actualización del 6,2 por ciento de salarios del mes de septiembre más un adelanto del 21,8 por ciento sumados alcanzan un aumento del 125 por ciento en lo que va del año dejando al salario inicial de un bancario en 539 mil 826 pesos a lo que debe sumarse un bono de 464 mil 463 pesos por el día del empleado bancario sin embargo en el intento de cobrar sus haberes vecinos de distintos puntos de la provincia de buenos aires se encontraron con cajeros automáticos sin dinero y sin certeza respecto a su reposición el fenómeno se vio particularmente entre las sucursales del banco galicia a ello debe agregársele que en distintos puntos tampoco funcionaron durante todo el día las terminales de autoservicio del banco santander varios de los accesos a sus sucursales se encontraban directamente cerrados finalmente por la tarde de este viernes algunos cajeros comenzaron a entregar dinero pero con un insólito tope de 20 mil pesos por persona la conciliación obligatoria de los bancos galicia santander y superville no fue acatada nos están ocultando cosas no sé qué decirle respecto del lunes después de las elecciones sostuvo uno de los damnificados este artículo es medio tirabomba pero no tendría nada de raro de que hubiera algún tipo de cordea cambiaria corralito o algo por el estilo el lunes mañana esperemos que no pase nada muchísimas gracias por ver este vídeo y por compartirlo